¿Qué tal amigos? Yo soy Héctor Soberón Les mando un fuerte abrazo y saludo a Neto Coqueto de Megas y lo más importante es que hay que sonreír porque un día no sonreído es un día no vivido, así que mucha suerte y síganos escuchando en Neto que yo creo aquí para Frontera, un camino al infierno mandando saludos a Neto Coqueto allá en Vegas Con cuidado aquí tienes familia ¿Qué tal? Estamos en la rueda de la película Frontera, camino al infierno y le mando un saludo a Neto Coqueto de Las Vegas